Mirá vos, crea el penal Uff ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? En Sudamérica Hola, hola a todos sudamericanos 2.0 Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0 Tu canal de fútbol es sudamericano, americano y de todo el continente Pero, ustedes ya lo saben, destinado a los jugadores Haciendo el ojo clínico, más personalizado, más analítico El proceso, el video en este caso Y hoy hablamos de la real despedida del fútbol de Brasil De un gran jugador De un jugador reconocido a nivel mundial Hablamos del pistolero Hoy es la última de las últimas funciones La verdad que soñado Porque se despide en el Maracaná En uno de los estadios más míticos a nivel mundial Y frente al campeón de América Frente a Fluminense Vamos a estar hablando de todo lo sucedido con él De la última función Y qué función de Luisito Sárez Qué función del pistolero Vamos a estar hablando aquí en este canal Y en este video Pero antes de arrancar Necesitamos que vos, del otro lado Sí, que lo seguís a Luchito a todos lados Te suscribas al canal Que vamos a seguir estando ahí atrás de él Que actives la campanita para no perderte ninguno de los videos Y ahora sí, vayamos con todo A ver lo que ha pasado con Luisito Suárez Su última función con Gremio En el Maracaná Y frente al Fluminense Bien, Luisito Suárez Y su última función Ahí, como dijo él Con todos los medicamentos que toma para la rodilla Y sin embargo, está intacto A mí, no me jodan Está mejor que yo Yo tengo muchos años menos que él Y está mucho mejor que yo Con todo lo que pueda llegar a tomar Todo lo que pueda llegar a sufrir con la rodilla Mamita La calidad intacta Tremendo Y encima, ni más ni menos que contra el campeón de América Fijate que ya tiene historia con Marcelo Con Felipe Melo Cruces allá en Europa También, obviamente Cruces sudamericanos Con las selecciones Fijate cómo se creó su propio tiro libre Y obviamente dijo Le pateo yo Aparte de todos sus compañeros Sabiendo que se va Capitán Bien merecido No tiene nada que ver con la despedida Bien merecido igual Y fijate Intacto Intacto Tremendo Dice que tiene dolor de rodilla Y mirá la tijera que tira Mentira Mentira Si es un animal No se nota Realmente que lo sufre No se nota Uy, la levantada Que le pegó ahí Y este estreme Qué lindo, manomano Qué lindo, manomano Mirá cómo lo pinta el arquero Mirá cómo lo pinta el arquero Qué golazo Luisito ¿Cómo te vas a ir, Luisito? En tu prime Tenés que volver a Europa, viejo No, tremendo Mirá cómo lo pinta Qué golazo Qué categoría Qué categoría Acá también mirá Asistiendo Qué categoría Asistiendo Participando Del segundo gol de Gremio Una locura Una locura Lo que juega Gremio Lo que él se ha adaptado Al juego de Gremio El nivel que tiene Suena locura Suena locura Mirá Tiene Hasta para poder hablar con Klaus Todo No, no, no Qué remera Qué remera la de Gremio Con Luisito Suárez Qué remera, eh ¿Quién pudiese tenerla? Me la tira Tú, vos Sigue de largo No, no Luis, sí Luis, sí Luis, sí Luis, sí Mirá vos Crea el penal Uff 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 Ay Qué animal Qué animal Qué animal Qué animal Por favor Mirá cómo La pinchó en el Maracaná Contra Fluminense No, no Los dejó destrozados Los aniquiló Para el triunfo de Gremio Tocando Yendo a buscar Jugando No lo pueden parar No lo pueden parar Mirá cómo Era falta Era falta Le mete una mano en la espalda Era falta El árbitro Klaus dijo Ya está Está ganando Gremio Los hiciste mierda Luisito No quieren saber más nada No te la voy a cobrar Pero qué golazo Se fue sustituido Y no queda otra Que aplaudirlo Alabarlo Ojalá lo haya aplaudido Todo el estadio Ahí en el Maracaná Qué última función De Luisito Se caga de reza En el banco de suplentes Pero qué última función De Luisito Hermano Qué última función De Luisito Qué locura Qué locura Dos golazos Para que Gremio gane Para hacerse cargo Del equipo Qué locura Qué locura Lo de Luisito Suárez Más vigente que nunca Tocando Yendo a buscar Dándole un paseo Bárbaro A Fluminense Una locura Con dos golazos Participando también Del segundo En el medio Porque él Tiene Ese primer pase Para aclarar la jugada Después se termina Embarrando Pero sin embargo Participa De los últimos toques Una fiera Un animal Y qué mejor Que irse con semejante Función En el Maracaná Y frente al campeón De América Ganaron una masterclass De Luisito Suárez Asqueroso Asqueroso El nivel de fútbol Que he visto A nivel O sea Asqueroso Para bien Tremenda La clase de fútbol Que le dio A Fluminense Y que hizo con sus compañeros Una locura Una locura Luisito Bueno Para los que decían Que venía de vuelta Luisito Para los que decían Que estaba ya de vuelta Que venía Gremio A pasar papelones A pasar vergüenza 33 partidos Para Luis Suárez De 38 posibles Así como dicen Tan mal físicamente Que podía llegar a estar Bien lo trató De 33 partidos Se perdió Solo 5 En la temporada Hizo 17 goles Y 11 asistencias Si eso no es Participar del equipo Y hacerse cargo En el brasileirado De todo eso Es una locura Una locura lo que ha hecho Después De 10 posibles En la Copa de Brasil Jugó 8 Hizo 2 goles Y 3 asistencias También Por más de que sea Mejor Peor El nivel Lo que vos quieras El torneo Gaullo En la fase final De 4 posibles 4 ha jugado 2 goles No hay nada más que decir Después del campeonato Gaullo De 11 jugó 8 Hizo 5 goles Y 3 asistencias Lo de Luisito Suárez Ha sido abismal Ha sido Una estupidez Lo que ha jugado Luis Suárez Tremendo Tremendo Lo que ha hecho Lo que ha jugado Es una locura Es una locura Realmente Una locura Lo que ha jugado Luis Suárez Al fútbol En gremio No lo puedo creer No puedo creer Todo lo que ha hecho En este año Con todo lo que Lo que ha conllevado No, no, no Es una locura Una locura Lo que ha jugado Y en total Ha jugado 53 partidos En todo lo que ha sido Serie A Copa Torneo Gaullo Todo lo que vos quieras Todo lo que se juega en Brasil Todo lo que ha podido jugar gremio Incluso sin jugar copas internacionales 53 partidos 26 goles Y 17 asistencias Nada más que decir Nada más que decir Si él se quiere ir Es porque se quiere ir Y quiere seguramente Ir a jugar con Messi Al Inter de Miami Y no quiere No quiere seguir En un nivel Y en un rendimiento Que le pueda llegar A demandar mucho Y le pueda costar muchísimo Físicamente Pero está para Está para incluso Volver a Europa El nivel Y lo futbolístico Realmente Lucho Suárez Ha dado una masterclass Y ayer Lo ha demostrado En su última clase Frente a Fluminense Así que bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Esta temporada De Luis Suárez En Brasil Nos ha dejado Nos ha regalado Infinidad de partidos Hermosos Para poder apreciar Si es así Y si les gustó Y si quieren más Si quieren que lo sigamos De cerca Igualmente En lo que viene Se suscriben acá abajo En el canal Activan también la campanita Para no perderse Ninguno de los videos Importante Que dejen ese enorme like Si les gustó Si les gustaron los goles El partido de Luis Todo dedito para arriba Comenten acá abajo Qué les pareció Cómo lo vieron a Luisito ayer Claramente la figura Indiscutida del partido Indiscutida de Gremio En todo el año Pero pueden dejar acá abajo Sus comentarios No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau Chau Chau